Bien, estaba grabando un vídeo y lo he interrumpido porque me ha entrado un SMS de Yadei que estaba esperando y para no tener que escribir uno a uno allá, a Pepe y a toda la gente, a Ricardo, a toda la gente que nos habéis interesado por su estado. Y el saludo os diré que Yadei a las 18 horas, a las 18.49 me manda un SMS y dice Hola Blas, nada grave por ahora, debo hacer controles dentro de seis meses. Dice, estoy máquina por ir a casa. O sea que, gracias a Dios no es grave, que hasta dentro de seis meses no tiene que hacer ningún otro control y que, bueno, supongo que estará mucho más tranquila. Ya era hora de que tuviesen un poco de suerte, ya de ahí. Yo me alegro mucho y a todos los amigos y a todas las amigas que estos días tanto se habéis interesado por ella, pues que lo peor que nos teníamos no es y que hasta dentro de seis meses nos olvidamos del tema. Bueno, gracias a todos y de todo corazón. Os agradezco a toda la película que ha habido. Gracias a Farta, por el que habéis aduminar. Un abrazo a todos. Chao.